Hola amigas, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver cómo instalar mediante IPPA Manager la última versión de Sunflower de la Tareao, que está muy bien. Bien, abrimos IPPA Manager y buscamos Sunflower y dentro de los repositorios de la Tareao, que la acaba de actualizar, encontraremos la última versión, ahí en ese repositorio, la 01A56 de este programa que está muy bien. Bien, es un navegador a doble columna o doble pantalla, como vamos a ver cuando se acabe de instalar, que ya es conocido pero siempre está mejorándolo y está muy bien para hacer operaciones entre carpetas, abrir terminales en lugares, vamos a abrirlo para ver que se ha instalado correctamente, Sunflowers. Aquí tiene esa icono del girasol, lo maximizamos y vemos que es a doble panel, las carpetas, podemos navegar por cada una de ellas a nuestro antojo, abrir un terminal si lo necesitamos y tiene infinidad de opciones. Que vamos a ver así por encima, aquí podemos abrir un terminal en la carpeta que queramos. Tiene todas esas opciones que vemos, nueva pestaña, crear archivo, crear directorio, abrir, abrir nueva pestaña, propiedades, cortar, copiar, eliminar, seleccionar todo, comparar directorios, buscar archivos, administrador, pantalla completa, editar comandos. Incluso podemos chequear si hay nuevas versiones, que como hemos instalado la última nos lo pone, que la última es la 01A56. Pues esta herramienta está muy bien que la tengamos porque es muy operativa. Así que hasta aquí este vídeo.